El Comité Olímpico Internacional informó el viernes que retiró las acreditaciones de los dos entrenadores bielorrusos, Artur Shimak y Yuri Maisevich, y les pidió abandonar la Villa Olímpica. La decisión ocurre luego de que supuestamente intentaron obligar al atleta de 24 años, Krizina Simanouskaya, a volver a su país. Esto está en las manos de la Comisión Disciplinaria, pero el procedimiento continúa. Con la cancelación de estas dos acreditaciones, el proceso disciplinario no ha terminado. Continúa la Comisión Disciplinaria, que tomará las medidas apropiadas, sanciones y decisiones. La atleta dijo temer por su vida en caso de ser obligada a regresar a su país, que vive una fuerte represión contra disidentes desde las cuestionadas elecciones del año pasado, que dejaron en el poder a Aleksandr Lukashenko. Simanouskaya se trasladó el miércoles a Polonia, que le brindó una visa humanitaria. El Comité Olímpico Bielorruso, que es dirigido por uno de los hijos del presidente Lukashenko, reaccionó el viernes afirmando estar preparado para defender a su delegación de las discriminaciones. Los problemas de la velocista, quien estaba inscrita en las carreras de 100 metros y 200 metros de los Juegos de Tokio, comenzaron después de publicar en Instagram críticas a sus entrenadores por incluirla en los relevos de 4 por 400 metros sin consultarla. Simanouskaya ha denunciado de manera pública desde agosto de 2020 la violenta represión de las protestas tras la reelección de Lukashenko. Miles de disidentes han sido encarcelados o se han exiliado desde entonces. Gracias. Gracias. No, 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 no.